Se reporta accidente de transporte pesado. Bomberos municipales informan que, en horas de la madrugada de hoy, el conductor de un trailer perdió el control de su vehículo e impactó contra los árboles de la riata central. Esto ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico dirección al norte. Técnicos de urgencias médicas atienden al conductor del trailer, quien presentó lesiones leves. Grúa trabaja para movilizar el transporte pesado.